Esteban Mioni, Edgardo Fernández Sesma, por el espacio de Tango Diverso de Sigla, una entidad de bien público que lucha contra la discriminación desde hace 25 años. ...con intercambio de roles, con o sin intercambio de abrazo, el tango Cara Sucia por la orquesta de Carlos Dizarli. ... 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 Un día, bravo, bravo, bravo. Gracias.